No se podía ignorar, ni lo que pasaba, ni ese rostro en la ventana, los pasos fuertes que se escuchaban por la noche, o los pasos que yo siempre pensé eran de Mariana y que se escuchaban solo en el día, esos, esos siempre sin salir de su cuarto. Yo esperaba que pudiera entrar por fin a la escuela para no tener que pasar tanto tiempo en esa casa, para distraerme, para conocer gente nueva, concentrarme en la tarea por primera vez en mi vida. Mi mamá había comenzado a hacer amistad con la vecina de enfrente. Su hijo iba en el mismo colegio al que yo entraría, y las dos creyeron que era una buena idea que me hablara un poco de la escuela antes de entrar. Además, así al menos tendría una cara conocida en mis primeros días. Resultó ser todo lo contrario, y no tenía nada que ver con Luis Alberto, el vecino, sino con todo lo que desencadenó la plática que tuvimos, con todo lo que aprenderíamos el uno del otro. Mariana iba en mi salón desde la primaria. Sí sabías, ¿no? Fue lo primero que me dijo cuando nos conocimos, y no, no lo sabía. Luis Alberto era una gran persona, pero con un humor un tanto extraño, por lo que casi no tenía amigos salvo un grupito de chicos igual de raros de él con los que se juntaban a la escuela. Mariana, bueno, digamos que era el extremo opuesto. Era una chica que les quería bien a todos y todos en la escuela la conocían. Por eso, a pesar de saludarse y a veces compartir el camino a la escuela con un padre u otro, nunca hubo una verdadera amistad con Luis. Sin embargo, él parecía conocer perfectamente la historia alrededor del suicidio. Él había estado en contacto con Mariana sus últimas semanas. Y yo, yo estaba por enterarme de más cosas de las que me convenía por salud mental. ¿Nunca has sentido nada raro en esa casa? Me preguntó. Te lo cuestiono sin afán de asustarte, pero te voy a platicar algo. La ventana de mi hermanito da hacia el frente de tu casa y todavía a veces en la noche llega a mi cuarto pidiendo que lo deje dormir conmigo. Dice que hay una muchacha colgada en la casa de enfrente. Mi mamá lo regaña por decir eso y me echa la culpa a mí. Dice que seguro yo le conté lo que pasó, pero yo nunca le he dicho nada. Y eso me parece muy raro. Sobre todo por todas las cosas tan extrañas que vivió Mariana al final. Cuando terminó de decirme eso, me cayó como un balde de agua fría. Y es que mi mamá había sido muy cuidadosa de no contar nada sobre lo raro que pasaba en la casa. De que incluso los vecinos que nos ayudaron aquella vez contaran que todo el alboroto se había tratado de un ladrón intentando entrar por la puerta de atrás. Lo que me estaba platicando Luis Alberto no tenía nada que ver con lo que nos había ocurrido. Lo platicaba en verdad porque había pasado. Al entrar a la escuela me di cuenta de lo difícil que sería. Mariana era una chica muy popular y todo mundo se había enterado de lo ocurrido. Y de alguna forma también todos sabían de mí, de que era su prima y de que ahora vivía en su casa. Juraría que hasta me tenían miedo. Parecía que nadie quería hablarme y Luis Alberto en ese entonces salió al rescate. En las horas libres me invitó a convivir con él y su grupo de amigos. Todos ellos obsesionados con juegos de cartas, cómics, películas gore y música que yo hasta entonces no conocía. Nosotros ya sabíamos que iba a pasar algo con tu prima, me dijo Tony, un chico de casi 1.90, gordito, de cara infantil a pesar de la incipiente barba, demasiada para sus 17 años y que al parecer era el líder del grupo. Ella se acercó a nosotros para preguntarnos por ciertas cosas que había descubierto, continuó. ¿Qué clase de cosas? Le pregunté. Cosas, videos, ya lo irás conociendo. Tu prima tenía gustos muy extraños entre las cosas que buscaba por internet y no hablo de la deep web ni nada de eso. Hablo de páginas al alcance de todos, de videos en YouTube sin ningún tipo de privacidad más que el de tener decenas de números y letras al azar en el título. No sé cómo llegó a ellos, no sé cómo empezó a caer en eso, pero la pusieron muy mal. Luis Alberto permanecía callado mientras los demás hablaban de cómo la gente podía sugestionarse al toparse con videos extraños en la red. Lo noté y ya cuando caminábamos él y yo solos rumbo a la casa, le pregunté por qué. No creo que fuera solo su gestión, decía. Nadie se suicida por su gestión. A tu prima no le hacía falta nada. Dicen en la escuela que es porque descubrió que una de sus amigas iba a andar con su exnovio y todo el grupito lo sabía, excepto ella. Pero yo no creo que fuera algo que le hubiera afectado así. Además, hizo una pausa, como si se hubiera arrepentido de algo que estaba por decir y de repente se despidió a la mitad del camino que empezó a caminar de vuelta en dirección a la escuela. A mí todo me parecía cada vez más raro. Y al llegar a casa, escuché a alguien arrastrar un mueble o algo así en el piso de arriba. Le grité a mi mamá para ver si era ella, pero nadie respondió. Tomé el teléfono y confirmé que mis padres no estaban en casa. Cuando este sonido se acercó al pasillo junto a las escaleras, decidí salir rápidamente al patio y empezar a hacer la tarea en el jardín. Ya para entonces soportaba escuchar estas cosas raras, pero me daba un terror enorme el ver algo de repente en la casa. Llegó mi mamá con una muchacha, la nueva chica para ayudarnos en el mantenimiento. Y cuando la saludaba, vi que Luis Alberto llegaba a su casa con uno de los chicos del grupo. Me hicieron señas para acercarme y fui con ellos. Mira, vamos a explicarte algunas cosas, pero no se lo puedes decir a los demás, ni a los chicos del grupo, ni a nadie en la escuela, ni a tus papás. ¿Está bien? Les dije que sí un poco nerviosa. Vamos a tu casa. Creo que sea más fácil explicarlo ahí. Entramos y le dije a mi mamá que estaría con unos amigos en mi cuarto. Subimos. Luis se detuvo en la entrada y señaló a la puerta contigua. Esa de ahí es la puerta del cuarto de Mariana, ¿verdad? Sí, le respondí. Vamos. Creo que tenemos que estar ahí. Yo estoy seguro que no lo hizo por el novio o las amigas, dijo el otro chico. Más bien creo que lo de la amiga y eso pasó porque Mariana se estaba alejando de su grupo. Ya no le importaba pasar tiempo con ellos. Casi siempre se la pasaba conectada en esos chats bizarros que encontró platicando con nosotros. ¿Es esta ventana? Preguntó al pararse junto a ella y abrir las cortinas de golpe. Pensé que me hablaba a mí y antes de que pudiera contestar, Luis Alberto le respondió que sí. Se acercó también a la ventana y señaló a la casa de enfrente. Los árboles apenas dejaban ver esa ventana en particular, desde donde veía. La ventana del cuarto de su hermano. No te he dicho todo, perdóname por favor, pero te prometo que ahora voy a ser 100% honesto contigo, me dijo Luis. Semanas antes de lo que pasó, empecé a preocuparme mucho por Mariana. Las cosas que decían eran cada vez más extrañas. Me enviaba mensajes extraños en la madrugada y ya por la mañana me aseguraba que no había sido ella. De repente mandaba mensajes incluso al chat de nuestro grupo al que la terminamos integrando y podía escribir por ejemplo buenas noches y luego un montón de caracteres sin sentido y luego continuar como si nada hubiera pasado. En una ocasión nos envió una foto de la nada, una foto de ella misma con una expresión completamente seria mirando a la nada. Detrás de ella se veía una silueta negra enorme. Se veía movida como si alguien hubiera corrido rápidamente para no salir en la foto. Cuando la mandó yo fui al cuarto de mi hermano para ver hacia acá, hacia este cuarto, para ver si había alguien aquí con ella. Y vi una figura junto a la ventana. Al principio parecía ser Mariana sobre una silla porque se veía más alta que el marco, como si estuviera arreglando algo. Pero no se movía, solo estaba quieta aquí, frente a esta ventana, justo donde estás parada ahora. De pronto, Mariana, con su cabello inconfundible, entró en la habitación y me di cuenta de que lo que estaba junto a la ventana no era una persona, no era nada normal sino una silueta de algo enorme. Corrí a mi cuarto a escribirle a Mariana en el chat, tomé mi laptop y regresé corriendo a la habitación de mi hermano para ver. Sé que no me vas a creer, pero esa silueta enorme parecía haberse agachado. Y una cara de un diablo sonriente me miraba por la ventana. Al escuchar el relato de Luis salí del cuarto inmediatamente. Lo que acababa de escribir era demasiado parecido a lo que Paola había asegurado ver en esa ventana apenas unos días antes. Les pregunté si podíamos seguir hablando después. Se despidieron y salieron rumbo a la casa de Luis. Yo me quedé en la cocina junto a mamá y Hortensia, la chica nueva. Se escucharon unos pasos correr en el piso de arriba. Y Hortensia empalideció. —Es lo que te había comentado. —Pero te digo que no tienes nada de qué preocuparte —le dijo mi mamá intentando calmarla. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Luis Alberto con una imagen pixeleada por el recorte, pero que no dejaba dudas de lo que se trataba. El mensaje solo decía. —Estamos aquí enfrente en el cuarto de mi hermano. Hay alguien justo ahora, en la ventana de Mariana.